¿Quién sos vos? Para decirme quién soy ¿Quién soy yo? Para decirte que sí Eras fuego y yo te creí El ego se apaga, no siente nada Hay gente que mata con la mirada ¿Quién sos vos? Para decirme lo que no está bien Si todo el tiempo andas mintiendo Estás corriendo, andas mintiendo otra vez No vas a cambiar No quieres cambiar Ya no vas a cambiar Ya nada va a cambiar Si no entiende nada de lo que le dice Ya no quiere mirar Todo el mundo habla y habla Ya no puede nada al más escuchar Nada tiene para decir El ego se apaga, no siente nada Hay gente que mata con la mirada Mira bien el fuego que crece adentro El miedo que viene en los manos de tu luz Ya no puede ser Gracias por ver el video